Hola, yo soy Sara, Engineering Manager de un equipo de inteligencia artificial en Plain Concepts y mi compañero es Cristian. Buenas, yo soy Cristian Carballo, yo soy científico de datos en Plain Concepts. En la charla de hoy hemos hablado sobre el poder de la observabilidad en Machine Learning y en ella hemos intentado reflejar cómo la observabilidad no solo ayuda en proyectos de desarrollo puro, sino también en este nuevo ámbito o casi nuevo ámbito de Machine Learning. Los problemas que habría sido imposible detectar sin la observabilidad en Machine Learning son más bien poquitos porque no es que no los pudiésemos detectar, sino que a veces los detectamos ya cuando es muy tarde. Por ejemplo, cuando ya tenemos nuestro modelo en producción, ya están los usuarios usando ese modelo, pues igual podemos ver que no está funcionando correctamente. Sin observabilidad nos enteraríamos, como comentábamos en la charla, ya al final cuando igual es irremediable y tenemos que empezar todo de cero, pero gracias a la observabilidad podemos detectarlo antes de tiempo y actuar. Por ejemplo, un ejemplo que comentábamos en la charla era que si nosotros entrenásemos un modelo de inteligencia artificial sobre moda con datos de los 80, como esa moda más hippie, igual a día de hoy sin observabilidad, cuando fuésemos a obtener las predicciones, nos saldría una predicción que igual no nos serviría para nada, porque diríamos a dónde voy yo con esas cintas. Y un poco eso es en lo que nos ayuda. La observabilidad nos ayuda a detectar errores e incluso a solucionarlos, que es la idea en todas las fases de Machine Learning y en particular en el entrenamiento. Durante el entrenamiento podemos encontrar errores que nos indiquen que nuestro modelo está produciendo predicciones sesgadas. Entonces ahí podemos utilizar técnicas de las que hemos hablado, como explicar el modelo, analizar si está actuando peor con ciertos grupos sociales y mitigar esos daños antes de que realmente se conviertan en unos daños irreparables que realmente va a minar la confianza de la gente sobre nuestro modelo y va a quedar inservible y de hecho puede causar daño también a ciertas partes de la sociedad. El concepto de observabilidad realmente es lo que tenemos que aplicar, lo que nos puede ayudar a nosotros en nuestro Machine Learning a detectar estos errores y a poder solucionarlos. En nuestra charla hemos hablado de varios métodos, varias formas de detectarlas para poder después solucionarla y por ejemplo hemos hablado de cómo analizar si los datos están cambiando de distribución nos va a ayudar a darnos cuenta de que las predicciones van a empeorar. Explicar el modelo nos va a ayudar a darnos cuenta de que realmente está haciendo unas predicciones basadas en información errónea, en cosas que no debería fijarse y pues este tipo de cosas y algunas más que hemos contado durante la charla nos van a permitir añadir esta observabilidad y a través de estas métricas también permitirnos solucionar estos problemas. Y aquí no solo la parte de observabilidad sino que en la charla también comentábamos la parte de monitorización del modelo que por ejemplo o del proyecto en sí con los logs, las trazas, etc. Esto también nos va a permitir identificar posibles errores.